Víctor Tatarinsev, el embajador ruso en Suecia, afirmó a un periódico local que a Rusia le importa una mierda las posibles sanciones de los países occidentales en caso de que invada Ucrania. Disculpen mi lenguaje, pero es lo que nos importan todas sus sanciones, dijo el embajador al diario Afton Bladet en una entrevista publicada el sábado 12 de febrero por la noche en la página web del medio de comunicación. Ya hemos tenido tantas sanciones y de alguna manera han tenido efectos positivos en nuestra economía y agricultura. Las nuevas sanciones no son positivas, pero no son tan malas como los occidentales quieren que parezcan, afirmó el veterano diplomático que habla perfectamente sueco y quien ha sido destinado al país escandinavo en cuatro ocasiones. Somos más autosuficientes y hemos sido capaces de aumentar nuestras exportaciones. No tenemos quesos italianos ni suizos, pero hemos aprendido a hacer buenos quesos rusos utilizando las recetas italianas y suizas, señaló. Tatarintsev acusó a los países occidentales de no tener la mentalidad rusa, ya que cuando más presionan a Rusia, más fuerte será la respuesta rusa, insistió. Estas declaraciones tienen lugar en momentos en que los países occidentales temen que Rusia esté preparando una invasión a Ucrania, en cuyas fronteras ha desplegado más de 100.000 soldados.